Yo tomé la decisión de no ir a la selección, la última convocatoria que recibí, hablé con él terminando, le dije que mi intención no era ir más, la verdad que me vine desilusionado, desmotivado, ya que por ahí se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club, entonces uno va con la ilusión de la selección de poder hacer las cosas bien y bueno, a veces llamaban 26, 27 jugadores y se decía fútbol y yo no entraba dentro de esos 22, entonces la verdad que sí me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por la experiencia, por las vivencias y bueno, como lo he dicho yo, pienso que nadie es indispensable en la selección y mucho menos yo que he tenido poca o no la participación en este proceso y bueno, yo le hablé con el profe, le dije lo que yo pienso, él lo tomó de una buena manera, la verdad que estoy muy agradecido con él que me dio la oportunidad de poder ir a una copa de oro, de poder vivir ese gran momento y por eso tomé esa decisión. Sí, me quedo tranquilo, yo la verdad que las veces que me ha tocado jugar lo he hecho bien, me ha tocado a lo mejor pocos minutos, pocos partidos y cuando he entrado pues he notado goles, he puesto algunas asistencias y eso me deja tranquilo, también en otros procesos cuando he ido he dejado todo, ahora como te comento no me ha tocado la oportunidad de jugar, a veces estoy 10, 12 días por allá y regreso sin ritmo, regreso un poco desmotivado porque no me toca jugar y uno va con esa ilusión, yo sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos que se me pudiera dar la oportunidad de competir y a veces no se me daba, no entendía qué tenía que hacer o qué tenía que pasar para poder recibir minutos, digo es respetable la decisión en este caso del entrenador, yo lo respetaba, pero sí en ese momento me di cuenta que yo no tenía nada que estar haciendo ahí y como te digo le agradecí, le di, ahora sí que fui sincero con él, hablé de frente y bueno solo quería para aclarar eso y estuviera todo sencillo que fue decisión mía. Bueno, la verdad que me siento muy bien físicamente, me siento muy bien anímicamente, la verdad que dejé de lado ese momento, me enfoqué en trabajar en el club, estoy enfocado en eso, en darle más alegrías a la afición, ganar más campeonatos que es mi objetivo y sin duda dejar grandes cosas para cuando me retire. Quiero agradecerles toda la oportunidad, todo el apoyo que siempre me han dado, me ha tocado convivir con grandes personas, con grandes compañeros y siempre voy a estar agradecido toda la vida por defender la playera de la selección y bueno, decirles que aquí tienen un amigo, como siempre lo he dicho, soy una persona que me gusta tener muchas amistades, la he conseguido por medio de la selección, por medio de mi equipo.